Bienvenidos de vuelta al canal, esta semana te invito a que me acompañes aquí de León Spring un nacimiento de río espectacular que hay aquí en Ocala aquí puedes venir y compartir con tu familia, es un ambiente familiar un lugar seguro, preciosísimo, lejos de la ciudad y entre medio de la naturaleza te invito a que me acompañes a descubrir de León Spring aquí en Ocala, Florida Bueno gente, miren ya llegamos aquí a lo que viene siendo el área de León Spring el área donde van a nadar, puedes hacer snorkeling, miren que belleza, que tranquilidad aquí puedes venir y disfrutar con tu chico, familia, amigos un lugar completamente seguro, un ambiente familiar, miren que tranquilo está esto aquí preciosísimo el lugar un poco de la advertencia, la profundidad es de 3 a 30 pies no se permite que se hagan clavadas, no hay salvavidas y no, mascotas no son permitidas y el área miren que belleza, el agua, miren que preciosidad se ve completamente el fondo super clarita esta agua, preciosísima como puedes venir, puedes ver, como puedes ver, disculpen, puedes venir con tu silocador y relajarte aquí en el agua vamos en de León Spring en Ocala Música que puedes ver diferentes banquitos diferentes áreas cubiertas como esta que está aquí en el fondo en el cual puedes venir y utilizar las mesas para tu comida y para que estés en un área cubierta de sombra con tu familia cuando vengas a disfrutar del parque también tienen unas que son este como único la puedes utilizar es a través del sistema de rentarlas o sea te la voy a enseñar mejor y la pero está aparentemente es abierta el primero que llegue el primero que puedes venir y rentar unos tubos te recomiendo que traigas el propio tuyo igual más los venden súper económico también puedes rentar callar 22 horas 22 dólares perdón la primera hora y 11 dólares por hora adicional esto son para los calles dobles los sencillos 15 dólares a la primera hora 750 la hora adicional los tubos son a 5 dólares te recomiendo que compres el tuyo porque más o menos eso no te vienen costando y lo puedes vaciar y utilizarlo en el próximo spring spring que esté cerquita de aquí o con el próximo fin de semana que quieras visitar los otros ríos aquí pues ya lo tiene es importante también también el parque ofrece un tubo en un bote a través de el río este está justamente al lado izquierdo de donde te acabo de enseñar este viene siendo el bote el túnel no lo vamos a hacerlo hoy pero preciosísimo barrio abajo y van de animadas diferentes animales están aquí albergando el bosque esta área que está justamente detrás de mí es el área del como yo le digo el balneario como está donde te puedes venir a bañar es sumamente segura que no va a encontrar cocodrilo aquí no vas a encontrar tiburones aquí solamente eres tú y la naturaleza aquí en esta área que es la que es designada para nadar estoy bien segura te invito aquí esto está preciosísimo ven y disfruta de tu familia aquí vamos a seguir explorando aquí es un restaurante famosísimo por sus pancakes eso también cuenta con su propio restaurante tienen un diferente menú variado pero es bien popular por su favor por sus pancakes el cual puedes venir y disfrutar aquí por si no trae tu comida este pequeño restaurante que tiene aquí detrás de mí justamente al lado de la del área de bañarse aquí en de león spring en ocala aquí tienen un poquito del menú tienen sándwiches hamburguesas chusperges gordos papitas fritas y desayuno como tal y bebidas no veo alcohol solamente veo bebidas como sodas y limonadas son algunos de los animales que albergan aquí en el bosque el cual pueden tropezarte con alguno de ellos mientras disfruta aquí desde león spring uno de ellos bien popular y familiar en esta área los manapí los de león spring también cuenta con un poco de historia esto que tú ves aquí es maquinaria parte de la maquinaria que se utilizaban en los molinos para hacer la azúcar en los años 1800 son piezas originales de esta maquinaria las cuales se encuentran aquí en de león spring cual puede verla y tirarte de tu fotito aquí para hacer un poco de la historia esto es parte de la ruina de lo que fue el molino de azúcar en la época de los 1800 aquí en el 1950 esto que tuve detrás de mí esto fue para eso para acá en esta época disculpen una fuente la cual fue bautizada como la fuente de la juventud de el año 1950 como así crea un destino turístico aquí en el 11 de león spring aquí en ocala y aquí en este pequeño mural al final tienen un pequeño una pequeña historia de cuenta de cómo era que se preparaba la azúcar para esa época y esta es otra de las maquinaria originales que se utilizaban para esa época y ¡Suscríbete! 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 Al principio del video te dije que había una de estas yo digo como bohío o gazebo que solamente lo puedes utilizar si lo rentan pues esto viene siendo uno de ellos de alrededor de 3 o 4 por aquí no sé cuánto es el costo ya que se queda en la página de The León Springs para ver el costo pero son bien bien amplios y cuentan con su barbecue también pero no te preocupes que aparte de eso pues ahí tienes mesas y tienes griles disponibles para las personas que no renten pero acuérdate el primero que llegue es el primero que lo usas este es un ejemplo de los que están disponibles abiertos al público sin ningún tipo de costo tienen un grisito a mano derecha como lo ves aquí y la mesa está bajo sombra que hay árboles y como puedes ver pues hay un sinnúmero de ellos por ahí alrededor del parque del parque del parque del parque del parque Que lo visito y quedé completamente impresionado Un lugar sumamente limpio El área de balnear De uno bañarse es espectacular Agua preciosa Puedes hacer snorkeling, puedes rentar tu calla Puedes ir en un tubo en un bote Esto con un costo adicional Puedes disfrutar De griles gratis Conoces un poco De la historia Todo esto en De Leon Springs Preciosísimo esto aquí Te invito a que lo conozcas Personalmente y pases un día Espectacular con tu familia aquí Acuérdate de venir temprano Porque esto aquí se llena rapidito Eso mi gente, te espero hasta la próxima Bye